Gracias, Carmen. Estamos listos para compartir esta sección de economía como todas las semanas con don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, que siempre tocamos temas importantes. La semana pasada comenzamos con algunos consejos muy valiosos en torno a evitar estafas que son muy comunes. Por ejemplo, aquí en Pérez Celedón es una de las denuncias más recurrentes que llegan ante el organismo de investigación judicial. Don Danilo, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo una vez más. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Transferencias utilizando Wi-Fi públicos en parques, por ejemplo, o en supermercados o también en centros comerciales. Eso puede facilitar la ejecución de una estafa. Buenas tardes, Johan. Un saludo cordial para todos y todos los que nos siguen. Sí, a veces tenemos que hacer una transferencia, no tenemos Wi-Fi en la casa, se nos fue la energía o simplemente estoy fuera de la casa y entonces estoy en la playa o estoy en la montaña y no hay todo esto que dirigirme a un lugar público, a un lugar donde no hay clave para el Wi-Fi. No deberíamos hacer ninguna transferencia en esos casos porque uno nunca sabe si hay personas monitoreando si alguien se está conectando a una cuenta corriente. Y eso lo detectan, tienen equipos para detectarlo y si el Wi-Fi no tiene clave, es muy fácil interceptar el mensaje, se dan cuenta que estoy entrando al banco X, se dan cuenta que estoy entrando a la cuenta Y y además se dan cuenta que mi clave es Z. Todo se lo serví, todo se lo puse a disposición. De manera que entonces no no acostumbremos a hacer transferencias de movimientos de plata en internet a través de redes abiertas que son de acceso público, como en un parque, como en un hotel. Don Danilo, buscar también entidades financieras mediante buscadores, valga la reiteración, esos buscadores que son tan frecuentes y que nos salvan la tanda muchas veces, pero pueden hacer la diferencia en evitar o propiciar una estafa. Sí, mucho cuidado. Hombre, si uno lo que anda buscando es una camisa para ir a acompañar a la cele o lo que sea, uno puede buscar ahí en el buscador, es muy rápido. Pero si uno está tratando de ingresar a la cuenta del banco, uno debería hacerlo desde arriba digitando la dirección www.no sé qué.fi.cr. Normalmente la terminación de todos es .fi de financiero y cr de Costa Rica. Si uno se va al buscador es muy factible, es muy probable, casi seguro que la primera dirección que va a aparecer es falsa, es creada y yo la veo muy parecida, la veo similar, es más, la veo idéntica y no me está dirigiendo sin que yo me dé cuenta, me está dirigiendo a otro computador en otro país con un fulano que lo único que quiere es sacarnos la plata. Digitémosla arriba. Perfecto, gracias. Don Danilo Montero siempre tan atento con nosotros, brindando información muy válida en torno a esos consejos que pueden hacer una gran diferencia para evitar la pérdida de mucho dinero, poco dinero, pero al final de cuentas una estafa siempre es un golpe importante al bolsillo de los ciudadanos. Vamos a pausa comercial, ya volvemos.